Hoy se ve Cada vez que yo te veo Quiero decirte mami Que contigo empieza mi vida Y eso termina sin ti No notas que ya no canto Como yo antes cantabas Que tu pecho era mi voz Y tu cuerpo mi guitarra Tu boca mi inspiración Y tu amor mi pentagrama Tu no ves que estoy cantando Y se me olvidan las palabras Y es que no ves Que mi melodía se acaba Los músicos están tocando Pero yo no oigo nada Y es que no ves Que mi melodía se acaba Música Música Y siga La guitarra que tiene mambo Oye como suena esa cremosa Música Música No notas que ya no canto No notas que ya no canto Como yo antes cantabas Que tu pecho era mi voz Y tu cuerpo mi guitarra Tu boca mi inspiración Y tu amor mi pentagrama Tu no ves que ya no canto Tu no ves que estoy cantando Y se me olvidan las palabras Y es que no ves Que mi melodía se acaba Los músicos están tocando Pero yo no oigo nada Y es que no ves Que mi melodía se acaba Música Música Hoy se ve Tu camargo Música Sé que triste decir Tengo que partir No llores mi amor No llores mi amor Volveré por ti El tiempo y la distancia Serán para ti Una prueba más Y me esperarás Por mi caminaré Hasta donde quieras No habrá nada Si el vuelo a detenerte Siempre te durará el amor Que siento por ti Y aunque te encuentres lejos Siempre estás aquí En mis noches En mis fantasías En mis sueños también En mis días Siempre estás aquí En mi mente No puedo olvidarte No puedo olvidarte Eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo Corre por mis venas Te juro me siento feliz Y voy a jurar Y voy a jurar ante Dios Que voy a quererte Hasta que la muerte Un día nos separe Y nos mande a otro mundo Y allá también Voy a amarte No quiero ni pensar Que sería de mí Si llegara a faltar Del amor que me das No habrá noche sin luz No habrá día sin sol No podrían salir Si un día me faltas tú No intentaré cambiar Mi pensamiento Porque ninguna puede Reemplazarte Tú eres lo mejor Que Dios mandó para mí Contigo este mundo Es diferente Ya las cosas Se torno más bonitas Si te tengo Si estás a mi lado No podría vivir Si me faltas tú No puedo olvidarte Eres parte Eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo Corre por mis venas Te juro me siento feliz Y voy a jurar ante Dios Y voy a quererte Hasta que la muerte Un día nos separe Y nos mande a otro mundo Y allá también Voy a amarte Y allá también Voy a amarte Hoy se ve El cupido de las mezclas DJ Duda Ya me decidí Hoy te vine a buscar Estoy frente a ti Y no te voy a dejar Esta vez No me marcho sin ti Vine a buscar este amor Que ayer perdí Que ayer perdí Basta ya De morderme los labios Produciendo tu nombre Sin tenerte a mi lado Vine a buscarte Mucha vida buena Eres tú mi vida Quien calma mis penas Vine a buscarte Mucha vida buena No dejes que muera Ay por Dios mi nena Eh, eh, eh Eh, eh, eh Mi lucha Quien es alguien Quien es alguien La Que Quien es alguien El Quien es alguien Que Quien es alguien Quien es alguien Te extraño de más Y en mi soledad Yo no sé vivir Cuando tú no estás Esta vez no me marcho sin ti Vine a buscar este amor Que ayer perdí Basta ya de morderme los labios Pronunciando tu nombre Sin tenerte a mi lado Vine a buscarte, muchachita buena Eres tú mi vida, quien calma mis penas Vine a buscarte, muchachita buena No dejes que muera Ay por Dios mi nena Vine a buscarte, muchachita buena Vine a buscarte, muchachita buena Vine a buscarte Hoy se bebe Como un ave que muere Como un sol que se apaga Son mis días sin ti Como un cielo nublado Como flor marchitada Me he sentido sin ti Y con el alma de escuda Con mi corazón roto He venido hacia ti Con mil noches de fríos Muchos sueños perdidos No se he podido vivir Para decirte que nunca he renunciado a quererte A pesar de que soy El mismo hombre que un día destruyó sin clemencia La verdad de tu amor Que cegado por los celos le hizo daño a tu vida y a tu corazón Pero más vale decirte que estoy arrepentido a que me muera de amor Ay no me dejes morir Quiero vivir junto a ti Ay no me pagues igual Como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida Hay que saber perdonar Nunca es tarde vida mía Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar Y con el alma de escuda Con mi corazón roto He venido hacia ti Con mil noches de fríos Muchos sueños perdidos He podido vivir Para decirte que nunca he renunciado a quererte A pesar de que sois El mismo hombre que un día destruyó sin clemencia La verdad de tu amor Que cegado por los celos le hizo daño a tu vida y a tu corazón Pero más vale decirte que estoy arrepentido a que me muera de amor Ay no me dejes morir Quiero vivir junto a ti Quiero vivir junto a ti Ay no me pagues igual Como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida Recuerda que en esta vida Hay que saber perdonar Nunca es tarde vida mía Para volver a empezar Para volver a empezar Ay Dios Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar Para ti Y es que es así Y en mi alma Si pudieras ver mi alma Y escuchar mi corazón Si pudieras ver mi alma Y escuchar mi corazón Creo que tengo dibujada Tu carita en una flor Creo que tengo dibujada Tu carita en una flor Si me dieron chancecita Para enseñarte como soy Si me dieron chancecita Para enseñarte como soy Y vestirte de caricia Y juntar nuestro calor Y vestirte de caricia Y juntar nuestro calor Y será todo para ti Este amor que lo llevo en mí Y será todo para ti Este amor que lo llevo en mí ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, amor! Si me dieron chancecita Para enseñarte como soy Si me dieron chancecita Para enseñarte como soy Y vestirte de caricia Y vestirte de caricia Y juntar nuestro calor Y vestirte de caricia Y juntar nuestro calor Ven y vamos a querernos Y tratar de ser feliz Y tratar de ser feliz Ven y vamos a querernos Y tratar de ser feliz Porque nadie va a quererte Como yo te quiero a ti Porque nadie va a quererte Como yo te quiero a ti Y será todo para ti Este amor que lo llevo en mí Y será todo para ti Este amor que lo llevo en mí Yo soy Luis Vargas Y vengo a cantarle a mi loca Así Regresé del otro mundo A cantarle a mi chica consentida Es un repollo, esa indiana Que se derrame la copa Siéntate aquí Hermosa muchachita Dulce y delicatita A ti si te hicieron bien Te hicieron lindo cuerpo Tus ojos, tus cabellos Y te educaron también Dime tú quién No va a decir Que no le gustas tú Si eres completa de arriba O abajo Estás llena de luz Y esa belleza Que te han dado Es una fatalidad De tantos hombres Que te enamoran Te me pueden quitar No que me sienta Menos que nadie Pero esa es la verdad Por eso si te celo No lo tomes a mal No te me pares No te me pares Quién no va a querer A una loca así Que cuando come de su comida Siempre me deja un chin Dime tú quién no va a querer A una loca así Dime tú quién no va a querer A una loca así Que cuando salga el bendito Vipe No eres el fin Esto es Un cóctel Algo fin Doña Guilla A José le gusta eso Y a Emiliano Morella La guitarra power Mucho Oye como suena esa turbina ahora Si le gusta a José Vargas Quédate conmigo No te vayas mi negra Que quiero demostrarte Que eres toda mi vida Pídeme lo que quieras Yo creo que es poquito Todo el cielo y la tierra Dime tú quién no va a querer A una loca así Que si me acuesto cuando despierto Está encima de mí Que si yo salgo el bendito Vipe No eres el fin Que cuando come de su comida Siempre me da un chico Dime tú quién no va a querer A una loca así Dime cómo voy a olvidar A una loca así Dime cómo voy a dejar A una loca así Cómo la voy a abandonar A una loca así Dime tú quién no va a querer A una loca así Cómo la saco de mi mente A una loca así Que si me acuesto cuando despierto Está encima de mí Que si yo salgo el bendito Vipe No eres el fin Que cuando come de su comida Siempre me da un chico Cómo la puedo olvidar A una loca así Cómo yo puedo dejar A una loca así Dime tú quién no va a querer A una loca así Dime tú quién no va a querer A una loca así Cómo yo voy a olvidar A una loca así Cómo yo voy a olvidar Sonando fino otra vez El Movimiento Punto net Nunca pude en la vida Otros ojos mirar Que sin duda tenían El verdor del mar Solo con la mirada Desprendía pasión Y esa boca rojo Y esa boca roguiza Reflejado el amor Amor de mujer Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor Nunca podré olvidar Nunca podré olvidar Cómo te llegué a amar Y esa boca así Y esa boca sensual Que no logro despegar Ay de mí Ay de mí Ay de mí mujer Ay de mí Ay de mí Ay de mí Cuando miraba tus ojos Tan verde como el mar Pues te quería abrazar Pues te quería abrazar Y que tú fueras de mí Para tenerte conmigo aquí en mi corazón Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor Tan solo con recordar Tu forma de caminar Con ese cuerpo sensual Que no logro despegar Ay de mí 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 Ahí está sonando La sin juicio otra vez Tieno ahí, suavecito, eso es mío Y por Rodríguez Si vieras mi corazón ver, como es que late por dentro Si vieras mi corazón ver, como es que late por dentro De solo pensar en ti Mi amor, ya estoy casi muerto y es por ti Y es por ti, mujer Ay amor, ay amor El cupido de las mezclas DJ Duran ¡Oisame! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te agradezco el amor que me diste Y por siempre lo conservaré Si puedo ayudarte algún día, pues con gusto yo te serviré He intentado quererte y no puedo El alma tiene que nacer A pesar de todo lo sufrido Todavía quiero a esa mujer Y me duele que sigas llorando Pues tal vez no lo mereceré Su daño no puedo causarte Tan cobarde ya no puedo ser Tan cobarde ya no puedo ser Porque a ella le entregué mi vida Interito todo mi querer Hoy comprendo, no podría olvidar Que muera y vuelva a nacer Hoy se ve Hace tiempo que dejé de verla Por el fin de yo ser muy feliz Sin embargo siempre la recuerdo Cada vez que yo te beso aquí Querer con ella me encontré Me temblaron hasta los sentidos Me parte casi el corazón Nunca yo lo había vivido Por favor ya no llores más De lo buena que tú siempre has sido Perdona mi sinceridad Y siempre encontrarás un amigo Porque a ella le entregué mi vida Interito todo mi querer Hoy comprendo, no podría olvidarla Aunque muera y vuelva a nacer Porque a ella le entregué mi vida Interito todo mi querer Hoy comprendo, no podría olvidarla Aunque muera y vuelva a nacer Aunque muera y vuelva a nacer Porque a ella le entregué mi vida Interito todo mi querer Hoy comprendo, no podría olvidarla Aunque muera y vuelva a nacer ¡Suscríbete! 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 Porque hasta de Cristo va a hablar Si Dios con ser tan puro hablan de él Que no dirán de ti que eres mujer Dios no bebe cerveza, pero tú sí Cuando no haya robo, bebé mami Deja que todo el mundo hable de ti Y con quien tú me quieras, yo soy feliz Dame un abrazo mami, venganme a mí Que si ahí estoy, ñoñito, es desde ti Ñoñito, ñoño y yo, somos los dos Ñoñito, ñoña, tú, ñoño y yo, somos los dos Ñoñitos Y porque yo sea ñoñito, no es que me van a amarrar, ¿no? En mi vida Ya no hay pena Que pena van a existir Como una mamita morena Yo sé bien que tú eres buena Aunque digan que eres mala Pero no tengas temor Porque hasta de Cristo habrá Si Dios con ser tan puro hablan de él Que no dirán de ti que eres mujer Dios no bebe cerveza, pero tú sí Tú cuando no haya robo, bebé mami Deja que todo el mundo hable de ti Y con quien tú me quieras, yo soy feliz Dame un abrazo mami, venganme a mí Que si hoy yo estoy, ñoñito, gracias a ti Ñoñito, ñoño y yo, somos los dos 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 Ñoñito, ñoño, ñoño y yo somos los dos Mami, yo igual me lliveé de otra vez, de otra vez No soy culpable de tu dolor, no soy culpable de tu dolor Quise el destino, oh el señor, lo que te hiciera sufrir corazón Porque en mi alma hay una razón, y ese eres tú, mi dulce amor Y ese eres tú, mi dulce amor, discúlpame si te he ofendido Siempre en el lado, ser tu marido, siempre en el lado, ser tu marido Lo que quieras tú, te lo daré, amor, 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 amor Lo que quieras tú, te lo daré, amor, 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 amor Tú siempre dudas de que te quiero, pero mi vida, por ti yo muero Pensando en ti, casi no duermo, es que tu amor me quita el sueño Siento que tú estás a mi lado, siento que me empuño tus lindas manos Y estoy besando tus lindos labios, y saboreo tu pintalabios Lo que quieras tú, te lo daré, amor, 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 amor Lo que quieras tú, te lo daré, amor, 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 amor Uh, mami, ser más lleno de otra vez, mami Andes, andes Pero que lleno, que lleno Jeno, que lleno ¡Vamos! ¡Vamos! Ya he decidido a ir contigo Andar al mundo por los caminos Y encontrar el ser divino Que de la boda sea el padrino Que de la boda sea el padrino Lo que quieres tú, te lo daré Amor, 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 amor Lo que quieres tú, te lo daré Amor, 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 amor Es que no puedo vivir Amor, 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 amor Es que me falta tu amor Ven donde mí, ven donde mí Amor, 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 amor Amor, 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 amor Ven donde mí No, no te voy a dejar Porque yo te necesito No, no te voy a dejar Porque yo te quiero mucho No, no te voy a dejar A ti, a ti, a ti, a ti No, no te voy a dejar El cupido de las mezclas DJ Duran No, no te voy a dejar 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 Yo quiero que vuelvo otra vez Para encender esa llama de amor Ese vacío que llevo aquí Llenarlo de ti Amor, 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 amor Yo quiero que vuelvo otra vez Para encender esa llama de amor Ese vacío que llevo aquí Llenarlo de ti Que lindo Yo la guitarra Como yo Amor Yo estoy cansado De vivir así De esos recuerdos Que viven en mí Las flores más bellas Que hay en mi jardín Perdieron color Porque no estás aquí Son los recuerdos Que viven en mí De ese amor tan bello Que me hace feliz Que me hace feliz Yo quiero que vuelvo otra vez Para encender esa llama de amor Y ese vacío que llevo aquí Llenarlo de ti Amor Yo quiero que vuelvo otra vez Para encender esa llama de amor Y ese vacío que llevo aquí Llenarlo de ti Amor 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 Gracias por ver el video.